Hola, ¿qué tal? Me echabais de menos, ¿eh? Lo sé A ver, vamos a hacer un... Un pequeño vídeo de... De vamos a ir básico, ¿vale? A ver... Vais a ver qué es lo que vamos a hacer Creo que lo vais a adivinar En cuanto veáis lo que tiene este óleo A ver, ¿qué encuentro yo? A ver... Que se vea bien Quiero que se vea bien A ver... Si yo me pongo aquí el dedo, esperar, ¿eh? Que no... No tengo ya muy claro dónde estoy enfocando ¿Vale? Un segundo... Bueno, ya has visto, ¿eh? Pesaos con que gaste mi dinero en invertir ¡Ay, madre! Bueno... Bueno, os creo que ya habéis adivinado de qué va a ir este vídeo, ¿no? Veis que lo que tiene este árbol es cochinilla ¿Vale? Tiene bastante A ver, voy a hacer una cosa Vamos a echar el zoom para atrás Y voy a acercar la cámara Para que lo veáis mejor ¿Vale? Y lo que vamos a hacer va a ser limpiarla Os voy a enseñar a limpiarla A ver dónde tenemos aquí... Que podamos verlo bien Lo que quiero es que lo podáis ver bien ¿Vale? Vamos a ver... Ahora nos acercamos Y os voy a enseñar a limpiarla Espera... Bueno, vale Os voy a enseñar Con esto Que no se ve Ahora sí que se ve ¿Vale? Esto es una... Disolución de agua Con jabón de fregar O de lavarte las manos O de fregar los platos Un chorro de... Os lo explicaré bien Agua Un chorro de jabón Y... Un chorro de alcohol de quemar ¿Vale? Y lo que hacemos Con el cepillo de dientes ¿Vale? Lo veis Frotamos Y... Como veréis Pues no lo hemos llevado todo ¿Vale? Ya veis que la hoja ha quedado Totalmente limpia Queda brillante, lógicamente Pero queda totalmente limpia Vamos a hacerlo por detrás Vale, el cepillo ha de ser un cepillo Que sea un poquito duro Para que las pueda arrancar bien ¿Vale? Y... Ahora vais a ver Que... Por detrás también queda Ahora no me enfoca Enfócame Ahí, perfecto ¿Veis? Esto es por detrás Y ahora las he ido por delante Aquí todavía queda Algunas que se quedan pegadas Pero ya están despegadas Totalmente ¿Vale? Veis Las dos Entonces ¿Qué hay que hacer? Pues hay que hacerlo en todas las hojas Que tengan cochinilla En el tronco Si tiene cochinilla Pues también Le frotamos ¿Vale? Y con esto vamos a ir eliminándola Poco a poco Una vez que hayamos acabado Pues... Lo que hacemos es Pegarle un manguerazo al árbol Para eliminar todos los restos Y yo lo que suelo hacer es Fumigarle con un insecticida Para... Para cochinillas ¿Vale? Y con eso lo que vamos a conseguir Es eliminarlas prácticamente De la primera aplicación Si se nos resiste alguna Que puede ser Porque las cochinillas se meten mucho En lo... Les gusta meterse mucho Por aquí En los agujeros En los recovecos Es donde suelen poner los... Los nidos Donde suelen hacer los nidos ¿Vale? Entonces Eso también hay que tratarlo Normalmente esto no... Con el... Con el... Con el cepillo se puede tratar bien ¿Vale? Ahora con el otro método Que os voy a enseñar Pues es un poco más complicado Meterlo ahí ¿Vale? ¿Por qué? Porque lo que vamos a utilizar Va a ser esto ¿Vale? Que sabéis lo que es Que es un bastoncillo De estos de las orejas Y... Esto Que en este caso Es aceite de oliva Porque es lo que tenía en casa No por otra cosa Si no tenéis aceite de oliva Pues con aceite de girasol O aceite vegetal Aceite comestible ¿Vale? ¿Y qué es lo que hacemos? A ver Vamos a buscar aquí Vamos a enfocar aquí Una hoja A ver Se ve bien esta Esta es estupenda Para que se vea ¿Veis? Hay una mancha Ahora... Ahora... Vamos a ver Vamos a hacer que nos enfoque Me enfocas Por favor A ver El truco de siempre Tapo Enfoca aquí Y... Ahora me enfoca Vale Perfecto ¿Vale? Pues ¿Qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es Untar el bastoncillo En el aceite ¿Vale? Le escurrimos el exceso Y lo que hacemos es Arrastrar Vamos a hacer Hacemos básicamente Lo único que hemos hecho Con la otra O sea Lo que hemos hecho con ¿Vale? Y veis que La hoja Evidentemente Va a quedar brillante Vaya Me se me va a olvidar El papel Para limpiarme ello Bueno Lo dejaremos aquí En el... Y ahora lo limpio ¿Vale? Habéis visto que la hoja Se ha quedado súper brillante Se ha quedado ahí La mancha De que Le ha estado dando el sol Y... Estaba lleno de cochinillas Y por atrás Vamos a hacer exactamente Lo mismo Y lo vamos a limpiar Este tipo de cochinilla Es un poco asquerosita ¿Vale? Porque hay que limpiar Por el embés Y por el haz De la hoja ¿Vale? Y ya está Yo voy a seguir ahora ¿Vale? Limpiando este árbol A ver Se ha hecho para atrás Se ha hecho para atrás A ver si veis el árbol entero Ahora se ha hecho para atrás Ahí Cojo mi tacita ¿Vale? Porque Quería hacer un vídeo cortito Para explicaros eso Con este método del aceite Vamos a hacer lo mismo ¿Vale? Yo conocía el método Del agua Con el jabón Y... Y el alcohol de quemar Y... Este método del aceite Me lo contó una señora Una clienta Que... Ella lo utilizaba Sobre todo A ver Ella lo utilizaba En su casa En los cactus ¿Vale? Los cactus son muy Dados a tener cochinilla Con lo cual Y... Bueno Pues yo lo he probado Y funciona muy bien ¿Ventajas y desventajas? Pues... Que te guste más uno u otro ¿Vale? Es un poco más pringoso El del aceite Porque al final Te acabas pringando Las manos de aceite Pero nada más Yo normalmente Le dejo un día El aceite no es En principio No es problemático Para la planta Entonces yo normalmente Al cabo es dejarle un día Eh... Porque lo que hace el aceite Es generar una película Que asfixia A los posibles individuos Que se hayan quedado ahí ¿Vale? Porque no les deja respirar Entonces Yo le dejo un día Al día siguiente Le doy un buen manguerazo Y hago lo mismo Que con el... Que con el método Del alcohol Y... Y el jabón De fregar ¿Vale? Lo único que como... Con el jabón de fregar Y el alcohol Es alcohol de quemar Con lo cual es bastante perjudicial Para cualquier cosa Y el jabón Pues tampoco va a ser muy bueno Que se lo beba la planta Nosotros no nos bebemos el jabón ¿Vale? Así que... Tampoco va a ser muy bueno Para ella Entonces... Con el jabón Sí Una vez que acabo de... De tratar la planta Le pego un manguerazo Y si utilizo aceite Le dejo un día ¿Vale? Y lo mismo Le pego un manguerazo Y luego le fumigo Y con eso normalmente Conseguimos eliminar Prácticamente el 100% En la primera aplicación La observamos durante... Una semana Y si vemos que todavía queda alguna Pues tenemos dos opciones En este caso Esta cochinilla La... La... La carcasa de fuera No es muy dura No es como la cochinilla La que yo llamo cochinilla lapa Que tiene... Que es... Que parece eso Exactamente una lapa ¿Vale? Que tiene una cubierta marrón Que es mucho más dura Y... Eso hace que el insecticida Por contacto No funcione ¿Vale? Entonces... En este caso Sí suele funcionar por contacto ¿Por qué? Porque la cubierta... O sea, no está cubierta de... De un exoesqueleto Como la cochinilla lapa ¿Vale? Entonces... Suele funcionar por contacto Con lo cual Simplemente la... Si nos queda algún individuo por ahí Que veamos a la semana Pues lo que podemos hacer Es simplemente fumigar otra vez Con el insecticida Y... Por lo general Se suele matar ¿Qué resiste? Pues volvemos a hacer lo mismo Volvemos a emplear el método Que hemos aplicado Primeramente Y... Volvemos a fumigar Y con eso Nos cargamos La población de cochinillas Que... No suele ser problemática Eh... Ya lo veis que El árbol de estas años Lleva... No sé Llevo queriendo hacer Este vídeo Le he ido dejando Le he ido dejando Para hacer este vídeo Y... Lleva... Yo qué sé El tiempo Con cochinillas Un montón Demasiado Y... Mi experiencia Es que a las cochinillas No se suelen cargar los árboles Yo he tenido Tratándola, eh Ojo Un ficus mío Eh... Durante... Dos años He tenido cochinilla blanca algodonosa Tuve Cochinilla blanca algodonosa Me compré un producto Especial para cochinillas Maravilloso Que olía fatal Y... No las mataba Seguían ahí Hasta que... Bueno Después de... Yo de vez en cuando Le iba tratando al árbol Le pegaba un manguerazo Eh... Le fumigaba Se morían unas cuantas Pero volvían a aparecer Así dos años Dos años después Eh... Cambié de insecticida A uno ecológico Y se murieron todas ¿Por qué? No lo sé Se murieron todas Y por ahí tengo mi ficus Estupendo y maravilloso Vale Pues... Nada Espero que... Os haya gustado Este pequeño vídeo Y... Nada Ya sabéis Ahora Le dais a... Compartir Os suscribís al canal Se lo decís a vuestros amigos Mirad Aquí hay un... Tío que dice que... Sabe de bonsai No lo creas Pero bueno Hay más gente y eso Cuenta cosas Cuenta cosas No vamos a decir que es graciosa Tampoco vamos a exagerar Y... Nada más Como siempre Rock Y bonsai Adiós